Yo en lo personal quedo muy satisfecho con lo que veo aquí, son 95 páginas, yo creo que muy entendibles, muy claras, invito a la población a que lo, yo trate de compartirlo en varios recursos que estoy, y me gusta mucho porque más allá del resumen que ellos nos hacen, en el documento madre, por decirlo así, se plantean muy bien las problemáticas que existen y se plantean muy bien las estrategias a seguir. Obviamente viene el sexto entregable que nos va a dar todavía más insumos, pero muy importante y agradecerle mucho al grupo desarrollador de este proyecto, que se presente al consejo porque así los medios, así las personas tienen acceso, se dan cuenta de que, por ejemplo, ha persistido la consulta pública, ha persistido la socialización de la información, se han escuchado los planteamientos de los diferentes sectores, se ha hecho un trabajo conjunto, y eso hay que, bueno, yo por lo menos lo reconozco. Esta fue la posición que dio el regidor del partido Frente Amplio, Olding Quirós, tras la exposición que hicieron los funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes trabajan en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. El grupo dio a conocer la política de desarrollo urbano, que es parte del proceso que llevan a cabo. El regidor también resaltó el trabajo que se hace con las comunidades y diferentes organizaciones. Que esto sea siempre en un marco de transparencia, en un marco de rendición de cuentas, para que todos estemos tranquilos, porque al final va a haber una última audiencia, al final de todo este proceso, donde tiene que hacerse una consulta pública, y donde necesitamos que las personas y los grupos y sectores de este cantón tengan el acceso completo a estos documentos, a este trabajo, y también como un respaldo, tanto para el grupo desarrollador de este plan regulador, como para nosotros como Consejo Municipal. Todos sabemos la noche que ha significado que veamos ya en el horizonte la posibilidad más concreta de un plan regulador, los años de espera, las décadas que hemos estado esperando que se acerque un momento como el que ya tenemos bien cerca, por lo cual hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, y como siempre trabajando en equipo y dando cuentas de todo lo que se hace. Así que yo por lo menos, como parte de la Comisión de Plan Regulador, decirle a la población que es importante que sigan asistiendo a las convocatorias, que sigan participando, que sigan siendo parte de esto, para que después sea al final una aprobación de todos. Asimismo, Quiroza aprovechó para motivar a la población a que siga siendo parte del proceso. Quiroza aprovechó para motivar a la población a que sigan siendo parte del proceso.